¡Tarán! ¡El departamento de Angela! ¡Bienvenidos! ¡Pasen y vean! La decoradora de interiores que hay en mí diría que tiene un ambiente moderno lleno de cosas lindas para chicas. ¡Ya verán! Me gusta mucho pasar tiempo en casa, así que siempre presto atención a los pequeños detalles, como en esta figura de un caballito. ¡Cuidado! Me encanta que mis amigos visiten y para eso hace falta un gran sofá. Hay que apretarnos en el sofá para ver nuestras pelis favoritas. Lo que no me hace tanta gracia son las palomitas por el suelo. Es lo malo de hacer una noche de cine. Tengo un montón de espejos. Déjame hacer un selfie rápido. Los espejos no son solo decoración, también iluminan y hacen que parezca más espacioso. Como ven, hay un montón de libros. ¡Ya sé cómo voy a llamar a esto! ¡Sundoku! La palabra japonesa para decir libros nuevos que acaban apilados en tus estantes, mesa, suelo. Ya lo saben. Esta gran sala de estar es donde guardo mi piano. Ensayar, ensayar, ensayar. Es especial cuando tienes un sueño como yo. Y esto, mis Little Kitties, es mi mueble favorito. Mi mesa de maquillaje, con auténticas luces de camerino. Hace que me sienta como una estrella. Guardo aquí mi maquillaje, perfumes y cositas brillantes. Es mi rincón creativo y un centro de ideas. Mi cama es grande, cómoda y en algún rincón del dormitorio siempre está Bernard. ¡Bernard! Siempre anda por aquí. Pero no es muy hablador. Se pasa todo el día colgado de la red. Ya saben, literalmente. Mi lado creativo también brilla en la cocina. Probando recetas nuevas, haciendo los batidos verdes que tanto le gustan a Tom. ¡Uh! Y aquí es donde guardo mis caprichos nocturnos cuando las luces se apagan. Mi heladera llena de saludable verdura y mucho helado. Este es un espacio no solo importante, sino esencial. ¡El armario! No es precisamente un armario muy organizado. Más bien es tipo, no tengo nada que ponerme hoy. Pero intento mantener el orden. Ya conocen el refrán, a donde el corazón se inclina el pie camina. ¿Les ha gustado mi departamento? Espero su opinión en los comentarios. ¡Oh! Y si quieren saber cómo les fue a mis amigos cuando se quedaron aquí unos días, vean nuestra serie animada. Y no olviden suscribirse. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao!